En este momento se abre el telón para ver y escuchar a nuestros invitados. Sus experiencias y conocimiento frente a un determinado tema, como un aporte para una vida plena. Bienvenidos a... Escenario. Rostros que dejan rastros. Con el auspicio de... Consultorios Médicos Martínez, Cooperativa de Camionetas Mixtas La Vega, Muebles Edu Tapicería, Clínica Dental San Francisco, Intercom, Internet por Fibra Óptica. ¿Qué tal amigos? Un gusto reencontrarnos en esta noche especial para iniciar una nueva semana de labores. Como siempre, nuestro sincero agradecimiento a ustedes por estar siempre en sintonía del medio digital A Voz del Sur y de su espacio escenario. Como todas las noches, tenemos acá nuestros invitados. Y así que ya estamos listos yo también con nuestro compañero Ramiro Narváez para dialogar con la persona invitada para esta noche. Como siempre, tenemos invitados de lujo. Mi estimado Ramiro, qué gusto reencontrarnos en una nueva semana de labores acá a través del espacio. Bienvenido. Efectivamente, Leonardo, sí, es un gusto poder saludarte en esta ocasión de a ti y a toda nuestra audiencia que nos sigue a través de La Voz del Sur. Hoy estamos iniciando esta nueva semana. Esperamos que sea muy positiva, muy productiva para todos. Y bueno, hoy contamos también con la presencia de un invitado especialísimo a nuestro escenario. Vamos a saludar a Freddy Giovanni Quezana Montoya, que esta noche ha aceptado la invitación para poder hablar de su actividad, de su proyecto, de su emprendimiento, de lo que hace por el bien, primeramente, de la familia y, por supuesto, de la comunidad. Él pertenece a la parroquia Santiago. Así que le estamos saludando. Buenas noches, Giovanni. Bienvenido. Ramiro, muy buenas tardes. Un gusto saludarles a todos ustedes, a Leonardo, y felicitarles por el programa. Mil gracias por la invitación. Aquí presto para conversar con ustedes. Freddy Giovanni Quezana Montoya. ¿Cómo es que le conocen más a usted allá en su lugar, Freddy o Giovanni? Aquí en la parroquia soy más conocido como Giovanni. Pues bueno, entonces vamos a tratarle de la misma manera, así como lo tratan en su lugar. Giovanni, cuéntenos, cuéntenos usted cómo su parte de vida, sus primeros momentos, su nacimiento, quizá su familia, sus primeros momentos. Bueno, Ramiro, en verdad, mi nacimiento nací en la ciudad de Loja, en la parroquia El Sagrario. Pero mi madre es oriunda de aquí, de la parroquia de Santiago, específicamente del barrio Liglia. Mi finado padre, en cambio, él fue del cantón Macará, de la parroquia Sabiango, que, bueno, ya falleció. Desde ahí he vivido en la ciudad de Loja durante mis estudios y luego he venido a pernoctar aquí en la parroquia de Santiago, donde he cumplido también muchas actividades políticas también dentro de mi pueblo, que he podido en algo impulsar el bienestar de nuestra parroquia, de nuestros habitantes de aquí. Aunque es un pueblo pequeño, pero es con gente muy maravillosa, de gran corazón. ¿Cómo recuerda Giovanni a su papá? Bueno, a mi papá siempre lo recuerdo. Yo cuando tuve ocho años, él falleció de una enfermedad, que fue un paro cardíaco, que estuvo bien. Y al siguiente día falleció. Entonces, eso significó para mí, como todo ser humano, un poco de dolor. Pero, bueno, un año fue lo que asimilé ya a esta situación, junto a mi madre también, porque soy único hijo también. Es duro, difícil, pero con la ayuda de los familiares y luego de Dios, uno se vacía, saliendo adelante. ¿Cuál es el mayor ejemplo que usted recibió de parte de su papá y que lo pone en práctica quizás hasta ahora? Bueno, el mayor ejemplo de él fue la responsabilidad y la sinceridad que siempre él me decía en todo momento. Y eso que estaba muy pequeño, lo recuerdo. Tienes hijo que ser responsable en tus estudios, portarte bien. Entonces, eso ha significado mucho para mí la responsabilidad, que es una cualidad para mí muy importante. Y a propósito de estudios, usted, pese a esas limitaciones quizás o esos momentos duros de la vida, usted decidió estudiar. Conocemos de que siguió una carrera profesional. No sé si nos puede comentar un poquito de aquello. Sí, sí, yo, bueno, mis estudios primarios los realicé en la escuela de aquí de la parroquia Santiago, en la escuela Luis Paster. Luego de ello terminé aquí, luego avancé a entrar al colegio Daniel Álvarez Bruneo, en Loja, el colegio técnico. Un colegio en ese entonces muy difícil de entrar para obtener un poco previo de dar una prueba, pero lo asimilé y pude entrar a ese colegio porque me gustaba el colegio, porque tenía la carrera, una carrera técnica, que era mecánica industrial. Terminé, me gradué en este colegio y luego ahí mismo me gradué en la tecnología, seguí tres años más y me gradué de tecnología. ¿En mecánica? En mecánica industrial, sí. Bueno, ya con esa profesión seguramente hubieron oportunidades en las que ejerció quizá, hizo experiencia luego de haberse graduado en esta profesión. Sí, mucha experiencia, trabajé en eso, pero por problemas de mi salud, en verdad tuve que dejar este trabajo, que eso era mi ilusión, trabajar, ser un trabajador independiente, formarme en mi propia empresa dentro de un taller de mecánica industrial, las máquinas, ¿no?, que existen, pero por afectaciones a mi salud tuve que dejarlo esto y bueno, luego de eso tampoco es que me quedé atrás, sino más bien empecé a seguir, regresé a mi parroquia donde en verdad radica mi madre y estoy aquí junto a ella y en verdad también he trabajado dentro de la política, ocupé algunos cargos aquí en la parroquia y pudimos hacer algo, ¿no? Y hoy estoy en este emprendimiento que también siempre me ha gustado, la ganadería, vivir en una vida tranquila, sana, como es en el campo, ¿no? Por supuesto, yo creo que el mejor lugar, sobre todo en estos tiempos que nos ha demostrado la pandemia, tan importante es que devolver a nuestras raíces, a nuestro ambiente natural, por eso pues felicito, ¿no?, por ese cariño que usted le tiene a su tierra, a la parte verde y hacer producir estos lugares y precisamente en eso quisiera que nos comente ahora de ese emprendimiento que usted está llevando adelante y pues qué bien está haciendo, ¿no?, a la comunidad. Sí, en verdad este emprendimiento ha nacido en primer lugar cuando yo estuve en el gobierno parroquial de Santiago, fui al presidente y de ahí en verdad fue enseñarle primero a la gente, porque en base a las competencias que siempre tienen los gobiernos parroquiales es enfocarse en la producción, entonces siempre nos enfocábamos en la producción, en mirar el campo que tiene mucho desarrollo y hay muchos campos que a veces están abandonados y que podemos sacar mucha productividad de ellos. Es en base a eso que entonces terminé esta actividad y me puse ya a trabajar en esta área, que ha sido mejorar los suelos, como le digo, para luego ir a la par mejorando la genética, enfocados en la producción de vacas de leche. Estamos trabajando en esta actividad, es un trabajo con esfuerzo como todo trabajo, pero que al final en verdad existe una rentabilidad y tampoco, como siempre les he dicho a los jóvenes de mi parroquia, tampoco avergonzarnos de que somos, a lo mejor nos van a decir campesinos, ganaderos o agricultores, o soy un agricultor a veces dicen, se avergüenzan, ¿no? Pero no, más bien es un trabajo digno, es un trabajo muy atesorado, importante, entonces que lo venimos haciendo. A mí me gusta, nunca me avergüenzo en decir, soy un agricultor, soy un ganadero de la parroquia de Santiago, trabajo en esta actividad y en verdad, y eso les he dicho a los jóvenes, porque a veces muchos ya miramos de que queremos tener, quieren tener la juventud actual en un trabajo de oficina, y a veces esos trabajos hoy están muy frustrados, ¿no? Entonces, ¿por qué no enfocarnos en eso? En esta actividad que en verdad es una vida muy, les quiero comentarles, es una vida muy tranquila que uno se pasa, no se lo siente al día, porque se descubren muchas experiencias ya dentro del ámbito de trabajo, como les decía, el mejoramiento de escuelos, estar trabajando ahí, igual en el mejoramiento de la genética, entonces es un trabajo muy, muy apasionante, para mí muy apasionante. Estamos de vuelta, muchas gracias amigos y amigas, gracias por seguir compartiendo de este espacio, donde estamos conversando con un gran amigo, por supuesto, un hombre emprendedor, que nos está contando también parte de su vida en este espacio. Muchas gracias a cada uno de ustedes, amigos que están compartiendo la transmisión, y también quienes nos siguen a través de WG Milenio 92.5, este espacio será retransmitido por este importante de señal abierta, acá en nuestra provincia de Loja. Vamos a seguir dialogando, mi estimado Ramiro, con nuestro invitado, allá está listo el hombre para seguir conversando en esta noche especial, en escenario, Ramiro Narváez. Seguimos entonces, Leonardo, acá con nuestro invitado, Giovanni Quezada, que a propósito, esta noche está luciendo un bonito sombrero, me imagino que es una de sus prendas favoritas, Giovanni. Así es, aquí el sombrero no lo dejamos porque hace unos fuertes soles, entonces es muy fundamental y también tengo que utilizarlo porque por mi enfermedad me he quedado sin perro, entonces tengo que utilizarlo mucho más. Además le queda muy bien a propósito de la actividad que usted está llevando adelante, este emprendimiento, esta microempresa de producción de leche. Coméntenos entonces precisamente sobre esta actividad que usted está llevando adelante conjuntamente con la familia. Sí, como le decía Ramiro, estamos enfocados en este tema, en la producción de leche y para ello ya estamos, ya en un 80% hemos trabajado en el mejoramiento de suelos para obtenerlo al pasto y luego sí a hoy estamos ya enfocados en la producción de leche con las vacas mejoradas. Estamos trabajando en dos razas de ganado, la Bron Suisse y Holstein, que tienen muy alta cantidad de leche, igual por ejemplo el ganado Bron Suisse o las vacas Bron Suisse, la leche, además de tener una muy alta calidad de leche, tienen también una leche muy densa que es muy favorable, digamos, para nosotros, que todavía no estamos transformando esta materia de la leche, sino todavía estamos sacando el quesillo. Como se dice, todavía ordeñamos manualmente y luego sí sacamos el quesillo. Entonces es favorable para nosotros la cantidad de leche, pero esta leche que sea densa, muy densa. ¿Cuántas personas están llevando adelante esta responsabilidad? Bueno, yo estoy ahora trabajando con tres personas porque es muy fundamental trabajar con personas que le ayuden y tengan, digamos, el interés de trabajar porque el momento del ordeño de las vacas es con mucha paciencia para que el animal también esté muy tranquilo y, ¿cómo se dice?, pueda soltar toda la leche y aprovecharla. ¿Y esto tiene un momento especial o en qué hora del día es el ordeño? Bueno, nosotros hoy estamos con un ordeño. El ordeño siempre se lo realiza máximo hasta las, se lo inicia a las 7 de la mañana. Para ir terminando 10 de la mañana, 11 de la mañana, porque esta es una actividad, como le digo, con mucha tranquilidad, mucha paciencia, porque hay que iniciarlo limpiando la ubre, luego desinfectándola, igual se termina el ordeño así mismo, sellando la ubre para que no existan, digamos, enfermedades. Contaminarse alguna. Una, claro. Sí, que le puedan pegar a la ubre, al animal, y ahí es evitar todo esto, entonces hay que hacerlo con todo este, con mucho esmero, mucha tranquilidad este trabajo. Y luego que ya ha sido ordeñada, ¿qué pasos se dan para la producción ya del quesillo especialmente? ¿Cómo es el proceso de tratamiento? Bueno, una vez que ya ordeñamos con todo, con todo lo que le explicaba, tenemos que proceder es a cernir la leche, hacer en varios filtros, cernirle la leche, luego sí aplicarle el cuajo, como lo denominamos, para que corte a la leche, y luego sí ya ponerlo a exprimir al quesillo, ya utilizando los recipientes necesarios, como es un cernidor, otros recipientes adecuados para sacarlo, exprimirlo al quesillo, y quede solamente el quesillo y se separe lo que es el suelo. Interesante, estamos entonces, bueno, tratando de imaginar el proceso que ustedes van llevando, y esta es una actividad a diario, ¿no? ¿Cuántas vacas tiene la productora, la finca? Hoy estamos, le decía, iniciando, yo estoy ahora con cinco vacas, que promedio estamos con 20 litros de cada vaca, son 20 litros, entonces tenemos alrededor de 100 litros de leche, y eso transformado, ya exprimido el quesillo, estamos alrededor de 45, 40 libras de quesillo diarios. ¿Y esta producción, ustedes tienen ya quizá lugares objetivos donde van a entregar, o la gente los visita a la finca? ¿Cómo están distribuyendo el producto? Bueno, oye, por temas de la pandemia, fue un poco donde para mí me ha favorecido mucho, porque en verdad me han llegado a comprar, tengo contactos, y muchos amigos, la gente mismo, mirando el producto, la calidad, siempre me han llamado, les entrego. Tengo clientes, ¿no?, que tengo que entregarles en sus casas, salir en la tarde y dejarles en sus casas, porque en verdad por esto de la pandemia no estamos saliendo a las ferias. Pero el objetivo, el objetivo principal más adelante es entregar la leche. Para ello estamos también ya cumpliendo con los requisitos que nos exige Agrocalidad, de sacar el registro sanitario para tener un producto, digamos, garantizado, una leche pura, digamoslo así, libre de enfermedades, porque eso es muy fundamental para incluso darle mayor salud a nuestros clientes. Claro, y garantías, sobre todo, pues, para que puedan los productos ser consumidos con toda la seguridad del caso. ¿Ustedes tienen, tiene usted más adelante como un proyecto, y ya pues ya con la, con toda la documentación legal y todos los permisos de sanidad, sobre todo? ¿Qué proyectos más se vienen? Bueno, estamos enfocados en poder nosotros mismos ya transformarlos a estos lácteos, como es a la leche, sacar ya, como es un queso garantizado, igualmente de la leche un yogur, igualmente, por ejemplo, nosotros estamos botando, como le decía, cuando separamos el quesillo y el suero, estamos este suero a veces hasta botándolo. Entonces, esto también queremos transformarlo en pastas especiales que las utilizamos para, incluso, son mucho más saludables para nosotros. Entonces, eso, queremos llegar hasta eso. Igualmente, ya irnos un poco más tecnificando también ya, dejar el ordeño manual y empezar ya con un ordeño, con la, con un ordeñador. Entonces, eso, pero se viene más adelante, de acuerdo a los mismos ingresos que se van generando hoy para ir avanzando en este proyecto. Bueno, todo eso sí, poco a poco, el proceso siempre, a veces, es lento, pero vamos paso a paso, pisando en firme y con esa visión de lograr un gran proyecto a futuro. Lo importante es haber empezado y lo que ha hecho usted, y, por supuesto, con el apoyo, me decía, de la familia, hay miembros de la familia que se han unido para llevar adelante este proyecto. Así es, sí, nos hemos organizado, también usted sabe que la responsabilidad es muy importante, nos hemos establecido metas y también disciplina dentro de nuestros, nuestros familiares que estamos organizados, y siempre estamos conversando cada ocho días, teniendo las reuniones, para ir viendo cómo vamos avanzando y las metas que nos proponemos y los trabajos que tenemos que ir realizando para ir avanzando en este proyecto. Como le decía, la disciplina prima mucho para ir avanzando en este proyecto. Interesante. Bueno, es decir, al menos en su caso, en su familia, el quesillo, la leche, no falta. Todos los días hay algo para saborear, para probar, y esto también es el deseo de usted, de que sea así para toda la comunidad. Así es, sí, en verdad, siempre le decía a Ramiro de que yo estaba en el gobierno parroquial y mi mayor anhelo fue enfocarnos, trabajar en esto, pero primero enfocarnos en, porque existen las fincas aquí que a veces están muy distantes y existen caminos que están un poco abandonados. Entonces, por lo menos, irlos mejorando en estos caminos para facilitar y llegar ahí con los abonos y luego sí mejorar los suertos. Eso es, igual estamos trabajando en este tema, como le decía a Ramiro, nosotros hemos tenido que construir en nuestros terrenos los caminos y eso nos facilita, incluso nos abarata costos y ya no pagamos un trabajador, sino ya llegamos directamente con el abono al lugar donde hay que mejorarlo al suelo. Así es, Giovanni. Bueno, ya lo dijo usted, también tuvo la oportunidad de representar al gobierno parroquial en algún momento y seguramente esa fue una gran oportunidad, sobre todo para conocer el ambiente, el lugar, el terreno, la gente. Si quiere comentarnos alguna experiencia que vivió y que le ha enseñado ese tiempo también ahí. Sí, Ramiro, muchas experiencias, muchas experiencias. Primero, el poder compartir con la gente, poder descubrir muchas experiencias con ellos y a veces mirar todas las costumbres de los barrios que tiene nuestra parroquia, cómo hacen el trabajo diario, que es muy honorable, es un trabajo muy honorable, también sacrificado. Tenemos que enfocarnos mucho en eso y siempre le he dicho, como le decía Ramiro, a veces con los jóvenes como que se avergüenzan decir trabajo en el campo, tengo ganado, o labro la tierra, a lo mejor arando como una yunta todavía, tengo vergüenza. No, yo siempre he dicho, no es un trabajo digno, un poco sí para irnos modernizando ya, ir utilizando la nueva tecnología. Entonces, vayámonos enfocando en eso y eso siempre he conversado con la gente, he mirado esa realidad y le he felicitado. Y por esa situación también yo me he quedado aquí en la parroquia, he tenido muchas oportunidades de salir a trabajar, pero yo me he quedado en la parroquia para en verdad aportar como un pequeño granito de arena, no le digo un ejemplo, sino más bien ser un ciudadano de aquí de mi pueblo, que estoy viviendo aquí en mi parroquia y que sí podemos a veces sacar rentabilidad económica para poder sobrevivir en estos tiempos difíciles, no a veces saliendo de nuestra parroquia, sino quedarnos, pero siempre irnos enfocando en un trabajo un poco más tecnificado, más moderno. Por supuesto que sí. Giovanni, ¿cómo podría la gente comunicarse con usted por ese contacto? Ahora seguramente que lo están conociendo, se interesan por aprovechar la producción que está realizando usted, ¿cómo llegaría la gente? Bueno, primero yo estoy ubicado en la parroquia Santiago, tengo mi granja en el barrio San José, frente al Coliseo de la parroquia de Santiago, siempre preguntan por mí, por Giovanni, soy muy conocido aquí en la parroquia, igualmente a mi celular al 09-83-29-68-94, siempre para poderles, como les comentaba hoy, dejarles este exquisito producto, como es el quesillo, la leche, incluso miren que es muy importante también cuando las vacas recién parinan, es muy importante el calostro, que es un gran alimento, tiene mucho calcio, y entonces eso a veces me han pedido mucho las personas, les sirvo, dejándoles en sus domicilios, que para mí en verdad me genera mucho eso, ingresos económicos, porque las vacas recién paridas tienen una gran cantidad de leche, que es conocida como el calostro, el primer día hasta el segundo, hasta el tercer día de su parto, de su ternero. Bueno, es verdad, este es uno de los derivados tan ricos, sobre todo con muchos favores para la salud, así lo he conocido y lo he probado también, es muy bueno, y alguien me decía de que esto no dura mucho, es decir, hay mucha aceptación por la gente, así que las personas que deseen probar, que deseen consumir, pues deben apresurarse, porque como ya lo dijo usted, solamente son de dos a máximo tres días, que se puede encontrar este calostro. Así es, Ramiro, si dos, tres días tenemos esta leche que es conocida como el calostro, que tiene mucho calcio, es un alimento muy nutritivo para nosotros los seres humanos, entonces, Ramiro, eso le decía de que nosotros, esto incluso, tomarlo recién cuando para el ternero, sacándolo enseguida y tomándolo crudo, es un alimento muy importante para nosotros los seres humanos, que incluso lo recomiendan los médicos, las personas, y es un claro ejemplo, o sea, y eso me he compartido muchas experiencias con la gente antigua, que he conversado, ellos han tenido ese alimento y son muy resistentes en sus trabajos, muy sanos, como ellos me han dicho, tomo el calostro, he tomado eso, me he endurado mi estómago, a mí no me duele nada, no me hace mal ninguna comida, pero siempre, hasta ahora, para mi vaca y me tomo ese calostro crudo, y pasan bien de su salud, personas de 95 años, de 98 años, que aún trabajan, y con estos alimentos sanos. Qué bien, qué bien, Giovanni, por eso Giovanni está fuerte, está siempre lúcido, ¿qué dice, Eduardo, qué le parece? Sí, no sé, yo igual siempre acostumbro a, también a, a alimentarme con estos, con estos alimentos, igual con los, con los alimentos que tenemos aquí, de la pequeña huerta, como es una col, como es una lechuga, como es el, el choclo, siempre también haciendo, eh, hoy que tenemos los gualos, aquí en, que ya, cuando ya se va madurando, ya el choclo, las tortillas, las tortillas, asadas en, asadas en, en brasas, ¿no? Es, es un alimento igual, muy nutritivo para nosotros, y, todo eso he podido compartir con la gente, antiguo, que todavía vive en nuestra parroquia, y, siempre han hecho estos productos, estas, en vez de, a veces, hoy a un pan, con mucha madú, a veces, muchos leudantes, que le ponen, y eso a veces, ha sabido, a nuestro intestino, nuestro organismo, le afecta, entonces, no hay como, como estos productos de, igual, que son de calidad, igual, por ejemplo, un zapallo, que lo sembramos aquí, tomarle la crema del zapallo, igual, los famosos sambos, que hay un sambo con leche, es un alimento muy agradable, y nutritivo para nosotros. Completamente de acuerdo, Giovanni, yo creo que, muy pronto, tendremos que ir a visitarlo, ahí, a nuestro amigo Giovanni, Leonardo, todo el equipo de, escenario. Ramiro, con el gusto, y el aprecio que, tengo, siempre que, no duden en visitarme, los espero aquí, con los brazos abiertos, en mi casa. Bueno, vamos entonces, ya, a agradecerle, Giovanni, por habernos acompañado, en esta ocasión, en esos minutitos, que ciertamente son cortos, pero de mucha valía, para conocer, el perfil, de nuestros invitados, en este caso, de esta Giovanni, que nos abierta un poco, los ojos, ¿no? A ver, a rescatar, a valorar, lo que hacen nuestros agricultores, nuestros ganaderos, que muchas veces, son abandonados, cuando en realidad, son lo más importante, en el crecimiento, de una población, en el proceso, de crecimiento, de una población. Así que Giovanni, muchas gracias, quizá nos quiera dejar, algún mensaje, para los emprendedores, aquellos que están, tratando de hacer algo, pero les da miedo, y no sé, y creo que su vivencia, su experiencia, puede ser de muchísima ayuda, de hecho, es de muchísima ayuda, para todos quienes, están viendo este programa. Así es, gracias, mi gratitud a ustedes, Ramiro, a Leonardo, por el programa, que ustedes tienen, y están enfocados, en estos pequeños emprendedores. Así es, decirles a los jóvenes, a la gente, ¿no?, de nuestro cantón, de nuestro cantón, loja, el cantón, catamayo, que el mejor trabajo, es el trabajo independiente, irnos, enfocarnos en el emprendimiento, pero siempre en ello, hay que ser perseverantes, y continuar, todos los días, haciendo esta labor, porque a veces, no es, no es de la noche, a la mañana, el trabajo, que se lo debe hacer, sino más bien, es, como les decía, la perseverancia, todos los días, ser perseverantes, y al final, vamos a tener, buenos resultados, y siempre, con la ayuda de Dios, y con la responsabilidad, y la disciplina, que nos pongamos en mente, vamos a seguir en adelante. Así es, Giovanni, muchas gracias, por habernos acompañado, una vez más. Gracias a usted, Samir. Con esto, cerramos, nuestro primer programa, de esta semana, gracias a todos ustedes, por habernos oído, por habernos visto, en este programa, escenario, mañana, continuamos, con otro invitado especial, a las 18 horas, con 35 minutos, hora de Ecuador, un abrazo, que la pasen muy bien. Aquí se cierra el telón, volveremos, con más invitados, y nuevas experiencias, en nuestra próxima función, escenario, rostros que dejan rastros. ¡Gracias! ¡Gracias!